Ahora que veo que te vas, me escribo cartas a tu nombre Y aunque el tiempo se me pasa de prisa, yo de pena y tú muriendo de risa Oye mira tú y yo estamos igual, porque te crees todo lo que dicen por detrás Si nos jodimos, nos los perdimos y la verdad, no me importan los demás Que te he querido tanto, que las pedís de amor ya no aguanto Si yo no he aprendido a vivir sin ti y tú sin mí te vas Se pasa con mi cuarto, si ya no estás aquí para ensuciármelo Si yo no he aprendido a vivir sin ti y tú sin mí te vas Y dejaste todo atrás ¿Cómo decirte otra vez sin parecer pesado? ¿Cómo bajarme del tren si nunca había montado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo decirte que te quiero y te has pasado? Yo en plan masoquista en Insta, buscándote y siguiéndote la pista No sé si vuelves o te pierdo otra vez Cada vez que me acerco un poco más para verte y no lo ves Yo en plan masoquista en Insta, parece que me gusta que te insista Aunque solo puedes a perderme de vista Puedo verte, si es por el móvil y no puedo tenerte Que te he querido tanto, que las pedís de amor ya no aguanto Si yo no he aprendido a vivir sin ti y tú sin mí te vas ¿Qué pasa con mi cuarto? Si ya no estás aquí para ensuciármelo Si yo no he aprendido a vivir sin ti y tú sin mí te vas Y dejaste todo atrás Que te he querido tanto, que las pedís de amor ya no aguanto Si yo no he aprendido a vivir sin ti Y tú sin mí te vas ¿Qué pasa con mi cuarto? Si ya no estás aquí para ensuciármelo Si yo no he aprendido a vivir sin ti Y tú sin mí te vas Y dejaste todo atrás ¿Qué pasa con mi cuarto?